Un país de todos, una historia de todos. Bitácora INERM, 1 de junio, Día de la Marina, 21 de junio de 1867. Victoria de las Armas Nacionales sobre Maximiliano. Publicaciones INERM, primer número de la revista trimestral Nuestro Siglo. INERM Virtual, próximamente el siglo XX en la punta de tus dedos. Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. INERM, Secretaría de Gobernación.